hola mi gente bella bienvenida a su canal iris tejidos al crochet con sonrisas vean hoy vamos a tejer la puntada les voy a dar la muestra de la puntada del char mariana el cual se lo dedique y se lo dedico siempre a ella es este charlotte y hace seis meses pero no les había subido a ustedes la puntada entonces vean vamos a trabajar con nuestro hilo red hair de super saber yo tengo 150 gramos yo voy a hacer un pañuelo pequeño entonces vea es un pañuelito muy simple vamos a trabajar con mi ganchillo del 5 y vamos a trabajar cuatro cadenitas vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a subir con cinco cadenas 4 y 5 vamos a trabajar tres pilares este chal ustedes lo pueden trabajar con sus restos de lanita ya que se puede trabajar de diversos colores es un chal muy práctico muy bonito y muy fácil de hacer entonces vean cinco cadenas tres pilares dos cadenas y volvemos a tejer el grupito de tres pilares vamos a tener de tres sacadas o si ustedes están acostumbradas a dos sacadas pues también no podemos tejer de esa manera que no se preocupen por eso cada una va a trabajar de acuerdo a como han aprendido si no pues vamos a sacarlo así de tres sacadas entonces vean dos cadenas y vamos a tejer un pilar esto nos va a quedar así en nuestro principio ahora subimos con cinco cadenas vamos a trabajar vamos a girar nuestro trabajo y en el primer espacio vamos a trabajar tres pilares ya días estoy que se los quiero subir entonces vean vamos a continuar una cadenita entonces en cada esquí en el centro a todo lo largo de nuestro trabajo vamos a trabajar tres pilares dos cadenas y tres pilares eso es a todo lo largo de nuestro trabajo ustedes lo van a trabajar con 200 300 gramos es todo depende hasta 400 gramos todo depende del largo que ustedes le quieran dar a su chal o su pañuelito entonces vean vamos a tener una cadenita de separación y vamos a ir a nuestro espacio a tejer los tres pilares entonces vean a cada vez que nosotros terminemos la vuelta en este proceso tres pilares una cadena y un pilar siempre va a ser así entonces vamos a subir nuevamente con cinco cadenas y vamos a subir nuevamente con cinco cadenas y vamos a girar nuestro trabajo en nuestro espacio vamos a trabajar los tres pilares esto es lo que vamos a repetir en cada vuelta una cadenita de separación y vamos a ir al espacio en cada espacio vamos a trabajar tres cadenitas perdón tres pilares en cada espacio vamos a trabajar tres pilares y ese ya es nuestro aumento de cada vez que comenzamos con tres pilares una cadenita de separación y nos vamos al centro entonces en el centro vamos a trabajar tres pilares dos cadenas una cadenita y en nuestro espacio volvemos a trabajar tres pilares y tres pilares y tres pilares ve esto va a ser a todo lo largo de nuestro trabajo ven que bonito y ya va agarrando forma entonces una cadenita y en nuestro espacio volvemos a trabajar tres pilares si ustedes quieren más unidos o más cerradito su trabajo entonces no le van a poner cadenita de separación lo van a hacer pasándose sin dejar esta cadenita de separación si lo quieren más tupido el punto eso es opción a lo que entonces vean volvemos a trabajar una cadena y nos vamos a nuestro espacio a trabajar los tres pilares yo lo estoy haciendo de tres sacadas pero si no ustedes lo pueden tejer de dos sacadas entonces una cadenita de separación y volvemos a tejer nuestro pilar y ve es esta la forma que va a ir agarrando o va a ir tomando nuestro nuestra labor volvemos a repetir las cinco cadenas y trabajamos en el primer espacio los tres pilares uno 1 2 2 y 3 cadenita de separación y volvemos a tejer los tres pilares y volvemos a tejer los tres pilares 2 y 3 cadenita de separación y volvemos a tejer los tres pilares los colores que ustedes gusten si lo quieren con blanco si lo quieren con el color que ustedes van a a tomar de base entonces vean trabajamos una cadena y tres pilares estos son como yo digo que son este trabajos o chales que siempre tenemos que tener en casa para el frío es un chal muy rápido muy fácil ve aquí estamos en esquina entonces vamos a trabajar tres pilares dos cadenas y tres pilares este es un char muy básico en el crochet este chance y veo de la forma del cuadro de la abuelita por ello es muy famoso entonces vea vamos a continuar lo mismo este chan no tiene nada de un pañuelito esto no tiene nada de dificultad es uno muy fácil muy rápido ustedes lo pueden tejer con la mitad bebé le va a quedar más fino o como lo estoy teniendo yo con un mate con una lana más gruesa así que cada una lo va a trabajar dependiendo vean aquí ya terminé vamos a subir siempre con cinco cadenitas vamos a girar y comenzamos en el primer espacio nuestros tres este chal fue uno de mis primeros pininitos que hice en mi grupo de facebook un lindo recuerdo sobre todo porque se lo dediqué a mi querida mariani que ella es amante de los chal ella dice de los picos así dicen en españa creo si españa ustedes saben que cada país tiene sus sus palabras y esa es la pero al final todo es lo mismo el mismo español entonces vean acá solo es de repetir el mismo proceso yo solo le voy a dar la base le voy a mostrar al terminar el chal mariani que lo trabajamos en mi grupo y porque lo quería subir ya que no había tenido oportunidad de hacerlo es que tengo el el vídeo de cuando lo hice pero no me gusta espero que éste me quede mejor entonces vean acá ya llegamos al centro y vamos a trabajar tres pilares dos cadenas y tres pilares esto va a ser siempre en el centro ven que no tiene nada de próximamente vamos a trabajar un un ponchito con esta puntada que vamos a trabajar el ponchito que ya días me lo están pidiendo siempre andamos en el corre corre cotidiano verdad y por ello y yo como soy muy entonces este este chal por eso no lo he subido no lo había subido porque se me se me va y hoy ordenando encontré el chal mariani y dije yo no pues tengo que subirlo una oportunidad y le voy a dar la muestra yo espero que le guste e intenten hacerlo este chalice para para las chicas que van principiando es es bien práctico para ellas entonces vean vamos a ir a nuestro espacio y vamos a tejer los tres pilares una cadena y un pilar esto es lo que va a ir en esta al final de cada vuelta ven aquí están los tres pilares una cadena y un pilar y así nos va a ir quedando vean él ya va agarrando forma vean que bonito hay que aplazarlo vean así nos va a ir quedando a medida vayamos creciendo él va a ir agarrando mejor forma yo lo voy a trabajar con este hilo que es este tiene varias tiene varios colores entonces vean acá siempre vamos a trabajar cinco cadenas y en el primer espacio vamos a trabajar los tres pilares yo les hice el gorro y los guantes con esta puntada ahí están en mi canal estos fueron mis primeros pininitos que yo hice y que todavía estoy aprendiendo todavía no me considero a 100% que me faltan muchos puntos por aprender pero de a poquito estamos ahí entonces vean una cadenita y en el espacio vean en cada espacio de estos vamos a trabajar tres pilares como les repito es acá que ustedes si no quieren dejar esta cadenita de separación pues no la dejan si lo quieren más cerradito su su chal o su pañuelo este es un trabajo que se puede trabajar hasta con dos cadenitas también lo pueden trabajar sin cadena con una o con dos cadenitas cadenitas de separación todo está en el gusto de como quieren vea ahora vamos al centro y trabajamos y repetimos lo mismo tres pilares dos cadenas y tres pilares una cadenita y tres pilares una cadenita y continuamos a trabajar los tres pilares una cadenita y nos pasamos al espacio al siguiente espacio trabajamos los tres pilares uno dos y tres sacaditas porque quiero que mi pilar me quede alto uno y tres una cadenita y comenzamos nuevamente al final nuestro espacio de tres pilares una cadena y un pilar una cadenita y un pilar y vean ya vamos aumentando y así en cada vuelta entonces vean vamos a subir con cinco cadenitas giramos nuestra labor y en el primer espacio tejemos los tres pilares esta es nuestra base y este es el aumento que le vamos dando en cada vuelta este básico este punto para las chicas que van comenzando es una buena práctica para conocer lo que es un pilar o una vareta o un punto alto cadena que son los dos puntos que estamos trabajando en el este es una cadena y acá trabajamos los pilares o punto alto o vareta como ustedes le llamen entonces acá yo el pilar lo estoy haciendo de tres sacaditas me sacamos una sacamos dos y sacamos dos una cadenita y sacamos uno dos y dos uno dos y dos cadenitas y repetimos cadenita y nuevamente tres pilares ya llegamos al centro volvemos vamos a repetir tres pilares dos cadenas y tres pilares eso es en el centro ven que no tiene mayor el chiste de este chal es está en los colores en como le integramos los colores como los unimos es ahí por eso les digo ustedes pueden tejerlo con sus sobritas de hilo de lanitas que tengan y pueden poner uno de base e ir tejiendo de acuerdo a los colores que ustedes tengan es una manera de poder terminarlos esos esos restantes de hilos que tenga pueden hacer dos líneas de un color y poner el color de base dos líneas de color de base de ahí van poniendo otro color dos líneas ahí ustedes van a a ver como lo quieren este color este hilo que yo tengo es color mixto es color se me fue la palabra no estoy todavía bien bien pero ahí vamos no quiero dejar de subir les videos para por eso estoy haciendo así cositas que ya tenía comenzado para poderles presentar mientras agarro ánimos nuevamente para continuar otro con la otra labor entonces vea así vamos a dejarlo para que ustedes continúen solitas su chal o pañuelo y les voy a mostrar el chal mariani que trabajé hace seis meses y tengo unas par de fotos que les voy a subir al final del video para que tengan idea de cómo las chicas los han trabajado de acuerdo entonces vean así vamos la base vean esta es la base ustedes lo van a crecer tan largo como ustedes gusten esto no hay una medida específica ya que son ustedes las que deciden qué tan grande lo quieren y los colores que ustedes gusten con el ganchillo de acuerdo a su grosor de la lana entonces vean yo les voy a enseñar el chal que trabajamos hace seis meses vean por eso les digo la variedad del hilo son ustedes que deciden cuántas vueltas dan de un solo color este hilo me gustó es de la misma clase porque lleva el beige lleva colores cafecito y negro y por ello le decidí otra lanita que es de la misma clase y lleva como puntitos cafecitos y blanco entonces una lana que se acuerda mucho al tejido entonces vean acá acá solo hice una de un solo fondo beige negro beige negro y acá lo terminé así pero le quiero poner mechas así que al final del video yo se los voy a dejar la foto con las mechas porque ahorita se las voy a cortar entonces vean como les repito son ustedes que van a decidir que vean esta es la parte de arriba vean pero yo este si lo quiero con mechas le voy a poner las mechas negras y se las voy a dar de unas 40 no lo quiero pequeños de unas 35 38 centímetros de largo normalmente le pongo 30 pero hoy las quiero un poquito más ancha entonces vean entonces vamos a seguir trabajándolo y en el próximo video les voy a dar una puntilla para el rosadito que estoy tejiendo si gustan hacerle otra otra otro final acá pero este lo voy a dejar con mechas que es la foto que yo les voy a dejar al final ok mi gente de ella entonces se me cuidan yo espero que este tutorial muy corto pero siempre pensando en ustedes y nos vemos en una próxima